A ver, alegría, como dice Ataca, deme, ataca Yo quisiera estar todo el tiempo contigo Que si es tu la dueña de mi cariño Y no se puede, y no se puede Tanto lucho por este amor bonito Pero al final siempre paso lo mismo Tú si te diré y ves Y yo si perdí y yo no dejo El que deja Y yo no dejo Si te dejan conmigo vuelve Ay papá Porque si te aseguro corazón Que siempre lo vas a tener aquí Si me pierdo por esta profesión Y en mi casa el casino Ay yo no dejo Que me dejen El que deja Nunca vuelve Y yo no dejo Que me dejen ¡Juancha! 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 Mi gente de San Pelayo Estival del Burro Es inevitable la risa, Memo Estival del Burro Música Y te aconsejo de que no cojas novio Hasta cuando no te sientas segura De lo que sientes, de lo que quieres No quisiera que me hicieras lo mismo Siendo fácil y muy débil conmigo Porque me quieres Y no me olvidas Y yo no dejo Que me dejes Y el que dejas Nunca vuelve Yo no dejo Que me dejes Si te dejan, come y vuelve Música Si eres para mí, todo se dará Yo no vuelvo el tiempo para ser feliz Te pido no me vayas a fallar Y amor, yo no te quiero ver sufrir Yo no dejo Que me dejes Y el que dejas Nunca vuelve Y yo no dejo Que me dejes Si te dejan Ay, ay, ay Lo que sirve Es mi sobrino El Cuchi Futuro acordeonero de la música vallenata El Cuchi Villalobo Ay, papá Música Música ¡Ey! ¡Si se va, que se vaya! ¡Que yo me busco otra! ¡Si se va, que se vaya! ¡Que yo me busco otra! Aquí todo el mundo tiene su forma de pensar Y yo no me meto Hay gente que dice que la Coca-Cola sabe a cereza Otros dicen que sabe a café Otros dicen que sabe a qué cosa A mí no me gusta, yo no me meto en eso Pero aquí cada quien tiene su modo de pensar Y yo lo respeto A veces la camiseta es blanca Y hay gente que dice que es roja Hay que se dejar Cada quien es un mundo Y con este poco de terremoto ¡Ay papá! ¡Ay es que atesaza! ¡Ay es que atesaza! Ahorita volvió a temblar en México México volvió a temblar Un sismo de siete puntos no sé qué ¡Ay papá! Hay que gozarse la vida porque uno sabe cuándo se va a acabar esto mi gente Uno no sabe cuándo se va a acabar Así que el que no tenga La mujer que no tenga hijos que salga a preñar rápido Y el hombre que no tenga hijos que preñe a la trocha y mocha No hay que gozar la vida y no sabe si se acaba el otro año entonces Quedan las cosas inconclusas ¿no señor? Entonces yo dije Si se va que se vaya Que yo me busco otra Ay no importa que sea fea pero que sea sabrosa No importa que sea fea pero que sea sabrosa Si se va que sea fea pero que sea fea pero que sea sabrosa ¡Que le chifle! 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 ¡Vamos Ñeñeñe! ¡Haz el de la tijera ahí! ¡Haz el de la tijera papá! Guida 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 gu Eso paga bailalo En la puerta de la casa En Urumita Eso paga bailalo en la puerta de la casa En Urumita Amanecido A las 10 de la mañana Con una manguera Y una gordita Pero bien gordita Una gordita que tenga una mini falda Que no, que no, que no, que no Que no se pueda ver acá completo Y su lado uno Se cosa sabrá ya Abrazo Y nosotros Nosotros la gente del pueblo Somos gente humilde Gente Gente sincera Gente espontánea Como nosotros no hay Que viva San Andaro O una llambeta del Sayayin Ya, quita Ya, quita Ya Vaya mamá ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!